El punto caliente es nuestro. Dron cazador desplegado. Baje, confirmada. UAB de respuesta aliado en camino. UAB en camino. El enemigo destruyó su UAB. Confirmada. AGR aliado en camino. Voy a atacar. Enemigo abatido. A que te ayuda enemigo en camino. UAB a espera. Punto caliente en disputa. Confirmado. Despliegue de sentinela listo. Abatido. El punto caliente es nuestro. Punto caliente en disputa. ¡Volvamos en las balas! ¡Tiradoras! Dron cazador a espera. Dron cazador aliado en camino. Dron cazador al ap Informationen. Cazador al apés. Dron cazador al apés. Dron cazador al apés. Dron a fruta. Dron cazador al apés. Acerta se los hagan enaban��� Yike. Dron cazador al apés. Dron cazador al apés. Dron bachi. Dron cazador al apés. Dron bachi. UAB a 음ficiond.